¿Qué? Cuando me pasa por el lado No sé cómo enamorarla No sé cómo conquistarla No sé cómo enamorarla No sé cómo conquistarla Cuando la miro y me miran Yo siento que mi calor Y solo paso los días pensando En lo lindo que ella a mí me dio Ay, loco, loco Cuando la agarro Cuando la pierdo Con la cintura Me pone loco Cuando la agarro Cuando la pierdo Con la cintura Me tiene loco Ay, mamá Apetadito Sí, 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 sí Ay, qué mujer que me aloca Cuando me pasa por la vera Ay, qué mujer que me aloca Cuando me pasa por la vera Pasa moviendo la cintura ¿Para qué está el mundo a la vera? Pasa moviendo la cintura ¿Para qué está el mundo a la vera? Es que me pone nervioso Cuando me pasa por el lado Es que me pone nervioso Cuando me pasa por el lado No sé cómo enamorarla No sé cómo conquistar No sé cómo enamorarla No sé cómo conquistar Cuando la miro y me mira Yo siento frío y calor Y solo paso los días Pesando lo lindo que ella a mí me dio Ay, loco, loco Cuando la agarro Loco, loco Cuando la aprieto Loco, loco Con la cintura Loco, loco Me vuelve loco Loco, loco Cuando la agarro Loco, loco Cuando la aprieto Loco, loco Con la cintura Loco, loco Me pone loco Es que esa morena Me vuelve loco Viole Cuidadito Loco, loco Loco, 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 ay mamá, 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 loco, 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 Me pone loco Es que esa mujer me aloca, compadre A bailar Si soy yo, compadre A seguir Venga, señor Choco, loco Choco, loco Choco, loco Choco, loco Ay, mamá 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 Ay, mamacita Déjelo ahí Cuidado Si, 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 si Música Gracias por ver el video.